Hola, soy Paula Bambara, soy escritora y bioquímica. Me preguntaron si el SARS-CoV-2 puede entrar a casa por la ventana, por el aire. Los virus no tienen alas, ni ninguna otra forma de moverse en el aire por sus propios medios. Los virus salen del cuerpo de las personas infectadas a través de las microgotas de saliva que expulsan al hablar, al toser o al estornudar. Como estamos en una medida de aislamiento social, es muy poca la gente que anda circulando por la calle. Entonces, hay muy pero muy pocas posibilidades de que de esas personas, alguna que no sepa que está infectada, tosa y mientras está en el aire, un vientito arrastre al virus y lo haga entrar por tu ventana. Es muy pero muy pero muy pero muy pero muy pero muy difícil que eso suceda. Lo que sí es más probable es que el contagio sea por alguna de las dos maneras que ya sabemos. O porque no respetas la distancia prudente de un metro y medio entre vos y una persona que pueda estar infectada. O porque suceda que toques una superficie contaminada con el virus y luego te lleves la mano a los ojos, a la nariz o a la boca. De ahí que insistimos tanto en que hay que lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente y también que hay que limpiar las superficies que pudieran estar contaminadas con lavandina diluida.